Di que ya me digo, manito vamos a darle amor Yo my love, put your hands up, dale valor ¿Qué esperas son? Te calenté a mazón Yo es bien high, di quien da fucking control Di que ya me digo, manito vamos a darle amor Yo my love, put your hands up, dale valor ¿Qué esperas son? Te calenté a mazón Yo es bien high, di quien da fucking control GGG, salgo con la banda, soy el 10 del equipo Sigo siendo el mejor y ya casi no practico La música me llama como la calle al delito El éxito me llama, me dice te necesito Subo el kick cuando rompo el estereo Flaco Bruce Lee, todo mi doyo es serio Siempre di el 100 sin rosca, solo ingenio Hoy me encuentro aquí dando lidia en el medio El ambiente me desespera, espera, espera la manera De cortear cocaína para llenar la cartera Mamá sonriendo cuando el sueño me altera Y estos maricas piensan que me joden las disqueras Loqueras, que no entenderían Sale el sol, siento el calor, gracias mamá mía Otro día más sobreviviendo a porquerías Pero la calle me llama, saber, me necesita No te digan temas que la verdad no escucho Yo a ustedes no los nombro, no malgasto cartuchos Siempre he sido el mismo, callando no hablo mucho Sabes que sos mi hijo, si puedes llamarme cucho Brilla mi aura como quiero Si lo hago con amor, pero lo hago por el dinero Que si en el underground, so guerra de enero a enero Empecé entre los finales y acabé como primero ¿Qué mierda pensé antes de verlo todo claro? Peleaba por mi vida, sufría por desquiaro Todo lo vivido puta me ha salido caro Amigo tras las barras y no hablo de rap carajo No hables de business con la guitarra llena de bullshit Mover un boño no te hace Pablo wannabe Viví lo que vi, no cuento historias pa' vivir Tú vives de las historias que te cuentan por ahí Esa soga en mi cuello Y tanto desde mi rostro Sigo en busca del sueño aunque Me tiro en el loco Esa soga en mi cuello Y tanto desde mi rostro Sigo en busca de un sueño aunque Di que me digo, manito vamos a darle amor Yo my love, put your hands up, dale valor ¿Qué esperas son? Te calenté a mazón Yo es bien high, di quién da fucking control Di que me digo, manito vamos a darle amor Yo my love, put your hands up, dale valor ¿Qué esperas son? Te calenté a mazón Yo es bien high, di quién da fucking control ¿Qué esperas son? Te calenté a mazón Yo es bien high, di mi rostro Te calenté a mazón Me tiro en el loco Esa soga en mi cuello Y tanto desde mi rostro Te calenté a mazón Te calenté a mazón